Las cuatro cañas más ranqueadas en Perú. Con varios años ya en Perú, Daigua Laguna tiene un gramaje multipropósito. Es decir, lanza desde 6 gramos como para usar mariposas en río hasta 21 gramos como para usar cucharas en laguna. Mucho ojo, no te dejes guiar por las 15 libres de potencia, sino por la base de la caña, que es la única que tiene tejido de carbón. Es decir, está hecho para grandes peleas. Berkley AMP, lo nuevo, al igual que Daigua Laguna, tiene la parte interna del guiahilo de Acerinox, lo cual lo hace muy resistente a los roces. Nos trae un nuevo diseño bastante bonito, tiene determinómetros 10 y además tiene un mango corto. Esto hace que el lanzamiento sea mucho más preciso, ¿no? Y su gramaje es de 7 a 18 gramos, lo cual significa que es de puntera sensible, con un gramaje muy bueno para usar mariposas número 2, 3, 4. Así también como señuelos. Ocoma Competition es una caña que se recomienda para los que están iniciando en la pesca. Y está hecho de fibra de carbono de 24 ton, junto con el material Composite, dándole mayor elasticidad a la caña, por lo tanto, bastante buena para los nuevos. Y por último, la caña Daigua de Swiftfire está hecha de fibra de vidrio, perfecto para los que quieren seguir pescando en invierno. Apunten, porque este material no es un conductor, no atrae rayos, por lo tanto, lo puedes usar en invierno como en verano. Y claro, tiene una potencia de hasta 17 libras, lo cual lo hace perfecto para pesca en laguna, también para grandes truchas. ¿Y tú, las conocías? ¿Y tú, las conocías? ¿Y tú, las conocías? ¿Y tú, las conocías?